¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no quería molestarte acá que estabas trabajando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué belleza! Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Estás cansado? Pues andás por ahí. Acá ya estoy a un pueblo que está por acá, no sé cómo se llama. ¿Parabocas? Parabocas soy, voy Parabocas. ¿Caleíto? Sí, no, no, pero voy acá a un pueblito que está por acá cerca ahora. ¿Cornito? No sé cómo se llama, estoy hablando a la izquierda. Ah, no, yo te vi que me estabas dando pensar que me estabas haciendo un parado. Ah, no, no, no. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasa Lucas? ¿Eh? ¿Por qué me miran así? ¿Qué pasó? ¿Toma café? ¿Sí? Sí, sí. ¿Para mí? Yo tengo el curdo, no que estoy para mí. ¿Pero ahí te tienes que aprender? ¿Pues qué es el curdo? ¿Para bajarme el curdo? ¿Para bajarme el curdo? ¿Para bajarme el curdo? ¿Toma café? Sí, sí, claro. ¿Viste? ¿El máster? Primero el máster, después el café. Me tomo un café ahora y ahora me preparo el máster. ¡A la mañana! ¡Suscríbete! 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 Como verán, ya armé camping con un atardecer espectacular. ¿Eh? Un día hermoso, un clima fresquito. ideal para dormir. qué hermoso amanecer, dormí espectacular, con una brisa bien pesquita, hermoso, ahora me estoy calentando agua, voy a subir un cafecito, me voy a hacer desayunar, muy tranqui, gracias por todo, hasta luego, gracias, chao, 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 chao. Chau.